La CNIC-CESIRT es el Centro Coordinador de Gestión de Incidentes de Ciberseguridad en América Latina y el Caribe. La CNIC-CESIRT facilita a los asociados y la comunidad de Internet un punto de confianza para el reporte de incidentes de seguridad u otra información sensible sin el temor que la misma pueda ser utilizada en su contra. Advierte sobre problemas de seguridad informática a través de sus sitios web y redes sociales. A través de los talleres Amparo, capacita a la comunidad en cómo formar sus propios centros de respuesta y otros temas vinculados a la gestión de incidentes de seguridad.